Gracias por estar aquí con nosotros hoy en este día. Y quiero decir muchas gracias a Florencia y Ana y también Jorge para toda su ayuda en planear esta conferencia. Sin ellos, no pudimos hacer esta conferencia. Bueno, me gustaría decir muchísimas gracias al alcalde de Ipazú, al mar doceo de Kamakash para darnos el servicio hoy en día, para prestarles gracias y también apoyarnos con mucho de la actividad actual al día de hoy. También al alcalde de Ipazú aquí en la municipalidad, a Joaquín Taquira. Muchísimas gracias por toda su ayuda para planear este evento. También a Jorge López Bachiak por su experiencia y ayuda y también para conectarnos en Facebook y en el web. Por favor, estamos en vivo, ahorita, en el Internet. Entonces, podemos compartir esto con el mundo. También muchísimas gracias a todas las ONGs que están aquí apoyándonos hoy. Estamos felices que ustedes puedan estar aquí para compartir sus experiencias. Con las ONGs y los grupos, estamos aquí para aprender y primero Dios, construir guacamata, por favor. También muchísimas gracias a las personas que están aquí para apoyarnos hoy. Sé que ustedes vivieran de lejos, tenemos personas de más de teniendo, desde Ipazú, en toda la, de muchas partes de la capital. Muchísimas gracias por llegar acá con nosotros hoy. Creo que juntos podemos alcanzar Guatemala mucho mejor. Gracias.